Hola amigos, el día de hoy estamos hablando de texto de procedimiento. Un texto de procedimiento es donde nos enseña cómo hacer algo. Entonces un texto de procedimiento nos está enseñando cómo hacemos algo. Es el proceso de algo que haces. Entonces este vamos a decir por ejemplo si yo yo he tenido ganas de comerme un pastel de plátano. Quiero pan de plátano. Entonces para yo poder hacer un pan de plátano, ¿qué puedo hacer? Pues mira, tengo una receta para hacer plan de plátano. ¿Se fijan? En una receta, que es esto, una receta, me va a enseñar cómo puedo hacer un plan de plátano. Si te fijas aquí en el número uno, dice que vas a mezclar tus ingredientes juntos. Y luego en el proceso número dos es que vas a agregarle huevo y leche. Y después en el proceso número tres vas a agregarle el plátano y le vas a agregar vainilla. Y después en el número cuatro dice que le agregues otros ingredientes y en el número cinco lo bates bien y lo pones en tus este en los en las para coserlo. Después en el número seis lo vas a poner en el horno. Y entonces esta receta me está diciendo cómo puedo hacer algo. No sé si tus papás usan una receta a veces cuando cocinan, pero las recetas te dan un proceso de cómo haces algo. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca del procedimiento de las cosas de un de hacer un texto para enseñarle a alguien más el procedimiento de algo. Entonces cuando haces el texto de procedimiento, lo que haces es que vas a usar diferentes palabras. Una de las primeras palabras que vas a usar es primero porque tienes que tomar el primer paso. Entonces en tu escritura vas a poner primero. Escribes primero y luego les dices qué van a hacer. Primero, recuerda en la receta que te enseñé te dije primero mezclas la azúcar y la mantequilla. Entonces, luego otra palabra que usas es, es decir, aquí a primero es después. Y hacemos lo mismo y le vamos a decir a nuestro, a la persona que está leyendo nuestro texto lo que sigue. Otra palabra que vas a usar es, luego. Y les vas a decir qué es lo que hacen luego. Primero, después, luego, y ya cuando termines sigue el último paso. Bueno, entonces cuando es el último paso vas a poner al final, al final y lo que les vas a decir. Entonces vamos a repetirlos juntos, ¿listos? Primero, después, luego, y al final. Estas son las palabras que vas a usar cuando estás escribiendo un texto de procedimiento. Al siguiente, en la siguiente página vas a ver un video de cómo cortar una calabaza. Y allí te van a enseñar los pasos que tienes que tomar para cortar una calabaza. Y entonces después te va a tocar a ti decir los procedimientos para cortar una calabaza. Entonces vas a pasar a la siguiente página para que veas el video para que te enseñe cómo cortar una calabaza. Gracias. Gracias.